Don't Stop Luego todo mejoró, una racha increíble que me llevó a pelear por primera vez el oro 1 en este FIBA 20 Vamos a verlo en el siguiente video Y este era el equipo con el cual me presenté en la FUT Champions La verdad, la línea defensiva estuvo impecable, Ariola es un gran arquero Ferdinand y Kanté conformaron una dupla de centrales maravillosa Los dos laterales cumplieron, en el mediocampo, Marcelo Díaz y Aranguiz, notables Como el la U de San Paoli de 2011 Y luego, Iconé que rinde a gran nivel Y de 10, la gran figura del equipo, Havers Qué jugador, por Dios Si ustedes tienen las monedas suficientes para ficharlo, no lo duden En la ofensiva, Ben Yedder, ustedes saben lo que juega Ben Yedder en este juego Y Michael Owen, que la verdad, no rindió y le estoy buscando ya un reemplazante Y este equipo fue mi primer rival en la FUT Champions Como ven, un equipo bastante normal dentro de todo Y la verdad es que hemos sacado el partido adelante de muy buena manera Es muy bueno partir ganando y fuimos muy contundentes El primero, Iconé El segundo, Don Havers Sí señores Hizo 3 goles en el partido 3 goles Ben Yedder también, tremendo partido 8 a 1 para cerrar un debut impecable Siguiente rival Era importante comenzar ganando los primeros partidos Siempre es importante Y la verdad es que nos ha tocado golear nuevamente en el segundo encuentro Aquí podemos ver uno de los goles Un verdero golazo de Don Charles Mariano Aranguis El rival tiraba el cable Anotábamos la segunda victoria El tercer rival argentino presentaba como gran figura a David Treseguet Y contra este rival llegó la primera derrota Un gol muy FUT Champions Robota es en el área y aprovechaba a Dembélé Luego vino un triunfo Y acá, otro partido clave Guerra de goles El marcador 3 a 3 ¿Y quién iba a definir el encuentro? ¿Quién más? Havers Gran jugada de Yedder por la banda Y el alemán de cabeza Anota el 4 a 3 y nos da la victoria Llegamos ya a la cuarta victoria En 5 partidos nada mal para comenzar Siguiente partido complicado El rival no lleva el tiempo extra Y ahí aparece la eficacia del equipo Traoré para el primero Y luego para ya sentenciar el partido Gran jugada colectiva Centro de Ben Yedder desde la banda Y quién aparecía Kevin Sí señor El belga para una volea impresionante Seguíamos el recuento Venciamos por 2 a 1 Y vino este gran contragolpe Pase filtrado de Ben Yedder Y quién iba a definir ¿Quién otro más? Havers Quien anotaba con calidad Y sentenciaba la victoria La cuenta ya llegaba A la sexta victoria Era un partido parejo Pero llegó esta gran jugada colectiva La definición de Ben Yedder Y el triunfo Séptima victoria Una sola derrota Y el equipo andaba realmente perfecto Pero bueno Ya saben cómo es la full champions Y acá comenzaba la debacle En este partido La verdad Sufrí mucho A Sané Me hizo 3 goles A cada uno de ellos Esta derrota realmente dolió muchísimo Miren el reloj No quedaba nada Y el rival Manota el gol del triunfo Y la verdad Yo ofuscado Volvíamos al triunfo Y de qué manera Una goleada Se llevaba por Ben Yedder El rival tiraba el cable Y ya lográbamos Nuestro siguiente objetivo Estábamos en plata 2 Vinieron 3 derrotas Y 3 victorias La verdad La tormenta de la full champions Ya estaba encima de nosotros En este partido Iconé anotaba el 2 a 0 El rival tiraba el cable Y alcanzábamos por fin El oro 3 Nos había costado muchísimo Y nos ilusionábamos Estábamos 11 a 7 Vinieron derrotas consecutivas Dolorosas Todo lo bueno que habíamos hecho Al comienzo Se derrumbaba Pero el equipo se recuperó Y sumó victorias Y alcanzamos por fin El oro 1 Por un Havers Extraordinario Lográbamos 3 victorias consecutivas Y ya estábamos En oro 2 Ahora Nos quedaban 3 finales Para poder conseguir Por fin El anhelado Oro 1 Era el momento Era el momento de la verdad Y el juego colectivo Del equipo Seguía brillando Y el líder indiscutido Futbolísticamente Era Havers Doblete Y la victoria 18 El siguiente Fue un partido durísimo Estrecho No había espacios Para generar fútbol Pero entonces Apareció nuevamente El talento de Havers El alemán Un globito fantástico Y alcanzábamos La victoria 19 Pero que golazo Señores Digno para clasificar A una verdadera final Y nos tocaba El clásico equipo Handicap Esto iba a ser Muy difícil Y las primeras acciones Del partido Eran para el rival Pero como pueden ver Ahí estarió la Impresionante Larguero Y otra vez para responder Y luego Charles Aranguiz Estaba difícil el partido El rival atacaba Y ahí estaba Y otra vez respondía El arquero francés La primera nuestra Miren esta por favor Se junta Owen Toca con Ben Yeder Gente Charles Aranguiz El arquero Alisson Totti Lo salva Miren el tiempo Hay un glitch El rival atacaba Por favor Ahí arma la jugada La toca para Güero Ferdinand Muy mal Cruzado Y adentro Señores El glitch Al final del primer tiempo Iniciamos el segundo tiempo Con todo Yeder Gran balón Para Havers Pero ahí estaba Alisson Pero que pasaba chicos Salías mal La pelota quedaba Ben Yeder Golazo Señores El empate Y la ilusión Que golazo Por Dios Del francés Y la celebración Ahora miren Este ataque del rival Centro atrás Agüero Acá guardo silencio Señores Miren el tiempo Por favor La pelota Para Traoré Miren el tiempo Miren el tiempo No No se puede creer Es que no lo puedo creer No lo puedo creer Ahí estaba Loro 1 En esa jugada ¿Y qué pasó? Mis manos se congelaron Veo la jugada Una y otra vez Y no lo puedo creer Mis manos se congelaron Y fallé No lo puedo creer Mi récord histórico De FUT Champions Se acabó Se fumó Por pecho frío Pecho frío Pecho frío Es que la veo de nuevo Y no entiendo Lo que hice Es increíble El partido seguía Y nos íbamos Al tiempo extra Miren este ataque Buena combinación Kevin a colocar Barrera Corner Y miren lo que pasaba En el corner Centro Cabré gana Palo chicos Al palo chicos No lo puedo creer No era todo Miren este ataque Pelota para Traoré Está todo para Havers Entra Daria Penal Y no lo cobra Y ahora miren esta Por favor Estar en el área Rebote Havers El arquero El rebote para mi Me tiró fuerte Si no puedo creer Miren el tiempo 1.215 Ay los nervios El rival ataca con todo Frena Ay marqué mal Le pega Rebote No señores Ahí está 1.215 Joao Félix Y a dormir Me descontrolaba Miren el tiempo El rival atacaba Yo realmente estaba fuera de sí Y Agüero Se extensió del partido El sueño del oro 1 Se acababa A callar En un partido increíble Desaproveché las oportunidades En los momentos claves Y lo pagué muy caro Tuve ahí El oro 1 Y realmente La derrota dolió muchísimo Qué más les puedo decir Hay hielo En este corazón Pero de su like Depende Que se pueda derratir Ahora comienza Una nueva FUT Champions Y espero poder lograr El tan anhelado Oro 1 Espero que nos acompañen En el siguiente video Un gran abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!